¡Suscríbete al canal! Pasamos a las fotos 4 directamente Estoy viendo algunos otros que han entrado a nuestro Jéssica Contreras Jueger García ¿Quién más? Y hay una persona acá Bueno, otra persona ¿Qué tal Jéssica? ¿Bien? Dame un toco Jéssica Muy bien Ernesto, ¿cómo estás? ¿Pero estuve desde el principio? ¿Vos recién me ves? No, recién me ves Ah, bueno, no, no Estuve desde el principio escuchando todo Muy bien, Marcelo Dale, te estoy escuchando Con mi impaciencia Bueno, bueno, bueno Ahí estamos parados en ese lugar Miren esa foto Aproximadamente por lo que nos dijo La protagonista de la foto 1949 1949 Allá al fondo se ve algo que Va a ser muy propio Del paisaje del barrio Durante toda su historia Pero de toda su historia Porque ese lugar que se denomina La Torre Fue construido en 1908 ¿Sí? Construido en 1908 Y fue de uso De uno de los loteadores De esa zona Que era Esa manzana Que ustedes ven ahí en descampado Demora mucho tiempo en urbanizarse Demora mucho tiempo en urbanizarse Pero sí se urbaniza a todos los alrededores Que es la zona originaria del barrio Estamos parados A la altura de la escuada de 1400 Que es más o menos Para que se ubique en Mendoza Como ustedes ven Los pibes estaban En el medio de la manzana del barrio Y no había casas alrededor Solamente estaba esa imponencia de torres Que en su momento Esa manzana había sido Un recreo ¿Sí? Había sido un recreo Donde también había Un lugar Para poder bañarse ¿Sí? Donde había Un lugar para tomar algo Y que Era muy usado también Por Por clases adineradas ¿Sí? Aunque también ese lugar Era Era alquilado por Otros grupos Por colectividades Que tenían su Que tenían su asiento En el centro de la ciudad ¿Sí? Pero Después vamos a ver Cómo El barrio va tomando Otra forma ¿Sí? Que van asentando gente De otros sectores sociales Que son los que vimos En las fotos anteriores ¿Sí? Como esta gente Que se va asentando Miren esta foto Año 1953 ¿Qué se ve de fondo ya? ¿Qué se ve? Toda esa gente No, perdón Ahí ¿Qué se ve ahí? Se ve Eva Perón ¿Sí? En 1953 Estaba conmemorando El primer aniversario De su fallecimiento ¿Sí? A la altura de su viril de Correa Que está más del lado De calle Córdoba Hoy Eva Perón ¿Sí? Que de Mendoza Bueno Eso también Fue y es El barrio ¿Sí? La adherencia política O la O la La política también Es del barrio De alguna manera Ya sea peronista No peronista Radicales De alguna manera Eso también Es parte Del barrio De Ascuénaga Y de todos los otros Barrios también ¿Sí? Eso llega A uno y otros lugares Sin importar cuál Ahora Podemos pasar Ahora sí A la segunda tanda Ya superamos La primera parte Y ahora vamos a entrar En otro sector Muy interesante Está muy bueno Y que tiene que ver También un poco Con la economía Del barrio De qué vivía Esa gente Esa gente Que se instala En Ascuénaga De qué trabajaba ¿Sí? Miren esa foto 1937 ¿Sí? ¿Conocen? ¿Escucharon alguna vez Hablar de Gema? ¿Sí? Gema era Una industria ¿Sí? Que estuvo Durante Muchas décadas Del siglo XX ¿Sí? Que antes de llamarse Gema Que eran los grandes Establecimientos Metalúrgicos Argentinos Tuvo otro nombre Porque fue una fusión De empresas ¿Sí? Era una empresa Muy grande ¿Sí? Que se dedicaba A los sumos agrícolas ¿Sí? Tanto Gema Como Migra Tanto Gema Como Migra Que eran Que eran empresas Que estaban muy cerca Una de la otra ¿Sí? Ya estaban del lado De barrio Ludueña Se puede decir Porque estaban De calle Córdoba Para el norte Pero muchos Ascuenagenses Iban a trabajar A esa zona Como pueden ver ahí En 1937 Ya era una empresa Muy reconocida ¿Sí? En realidad se va a formar Después Se va a formar En los años 40 ¿Sí? Y las sirenas De esas dos empresas Se iban a escuchar Por todo el barrio ¿Sí? La Ascuenagense Iba a reconocer La sirena De esas empresas Que llamaban A los obreros A trabajar ¿Qué pasa con ese ganchero? Me gustaría meterle un pañuelo ahí Está muy bueno Ahora seguimos A la otra foto A que se vaya Re canchero Perdón Marcelo Esperá Marcelo Sí, sí Por favor apaguen Los micrófonos Gracias Apáguenlo Porque se escucha Acá todo Seguí Marcelo Muy bueno Lo tuyo Bueno, bueno Esa es la faceta También industrial Un poco del barrio ¿Sí? Que tenía grandes empresas Y tenía pequeñas empresas Que a veces eran familiares O si no De algunos pocos empleados Acá tenemos La faceta comercial ¿Sí? Acá es un aporte De otra integrante Del grupo de barrios Cuenaga Donde podemos ver Cómo era un comercio En los años 60 ¿Sí? Esos comercios Vieron estilo Almacén Don Manolo Justamente Mafalda Desde los años 60 Donde tenían Pilas de De latas Pilas de De productos Uno sobre el otro ¿Sí? Esos eran los comercios De los años 60 Y eso es un ejemplo De lo que tenemos Acá en Ascuenaga ¿Sí? Un almacén Que era ya como Se puede decir La transición Entre esos viejos almacenes De ramos generales Que tenían Techos altos Y tenían espanterías Altas ¿Sí? Y los comercios De hoy Que son mucho más Atomizados Se puede decir Bueno, acá podemos ver Ese tipo de comercios Que eran muy típicos De barrios Cuenaga Como también De otros barrios Es un reflejo Del barrio Cuenaga Pero que también Se puede ver En otros barrios Y que era Muy habitué Por la gente Y por personas Que vivían Quizás a más de una Cuadra de distancia De esos comercios Y esos comercios Englobaban Un radio muy grande De población Dentro del barrio ¿Seguimos? Sí Bueno, acá hay algo Muy interesante Porque Acá estamos En la iglesia Pompeya ¿Sí? Acá estamos En la iglesia Pompeya Y podemos ver Como una familia De origen italiano ¿Sí? Que se instala En el barrio Entre los años 30 y 40 ¿Sí? Dona Una campana Para la iglesia de Pompeya ¿Sí? Como Hablamos antes Del origen De estos barrios No eran barrios Que se originaban Como Belgrano Por ejemplo En torno A una plaza Y a una iglesia En el caso de Pompeya La iglesia Surge en el año 40 ¿Sí? Y la campana Es donada Por esta familia ¿Sí? De origen italiano Y esta foto Es de los años 50 ¿Sí? O sea que Es como que El rompecabezas Se va armando Poco a poco Como hoy conocemos Al barrio Vamos a Es la resultante De un proceso Que se va gestando Poco a poco Año a año Y con la gente Que va llegando ¿Sí? Y que va Constituyendo un poco El barrio Y siendo protagonista Porque eso es Lo principal de esto Es ver cómo La gente es protagonista Del barrio Y aporta Su grano de arena Para la construcción De esa comunidad En este caso La comunidad católica ¿Sí? Que es muy importante Dentro de Barrio Escuenaga Como también Otros cultos Hay muchos centros Que también son Del culto evangélico Y que se los puede encontrar Por el barrio Seguimos Bueno Acá estamos En la escuela ¿Sí? De esa iglesia Pompeya Que surge mucho Más adelante Que también es un aporte De una De una integrante Del grupo Que nos está viendo Me parece Y Y que Ya estamos Más o menos En la década Del 80 ¿Sí? Estamos en la década Del 80 Esta escuela Surge en los años 60 ¿Sí? Como pueden surgir Muchas de las escuelas Católicas Asociadas A las iglesias ¿Sí? Y podemos ver Quien Fue parte De esas escuelas O quien es parte De esas escuelas Cómo la escuela Va progresando Cómo se va construyendo Poco a poco Y cómo va avanzando Cómo va ganando Terreno Depende de las fases Por ejemplo Pensemos en En la obligatoriedad Del polimodal Después de la escuela secundaria Cómo se van construyendo Partes de las escuelas Y eso pasaba No solamente En esta escuela Que era Privada Es privada Y religiosa Sino también En otras escuelas Que son públicas Como la 120 Que es el Que ocupó El lugar que hoy ocupa La vecinal La escuela Por calle Mendoza Y que después Se detecta Esa escuela Es pública Como también Hubo Y hay otras escuelas Como la Calderón Como la escuela Almirante Bronco Que también se trasladó Como la técnica 4 La C16 Entre otras Marcelo Te quiero comentar algo Que me parece Buenísimo Como también A Roberto No le quiero dejar pasar una Acá De Gaby A todos Era el almacén De mi abuelo Y es verdad Que me la deja en 60 Por los productos Que exhiben ahí Doy fe Por mi edad Pero damos fe Que es de la década del 60 Pero es excelente Es excelente La vida cotidiana Gran foto Gran foto Una gran foto Sí Y después No lo quiero dejar pasar Porque ya Julián Torrici Tiró dos besos Hacia Roberto Dice que Dice que Es Fantástico Y que es una cortada Ilustre Según el negro Cosa que vos te olvidaste Decir Roberto Y te lo aclara Julián Torrici Una cortada ilustre No entiendo La que vos mostraste Marco Paz Esa Marco Paz Sigamos Marcelo Muy buena Esta imagen Bueno Las docentes También décadas de 60 Claro Esa escuela Que primero funcionaba Más atrás Y que después se traslada A la calle San Juan Y bueno Vamos a la otra foto Esperá que me dice Natalia El mejor almacén El de Don A ver Déjamelo ver El mejor almacén El de Don Grandi Don Grandi Don Grandi Que es familiar De la portante De esa foto Vamos enganchando Y esta foto Es muy interesante Vale Después le digo No, no, no Seguí Bueno Y esta foto Si no fuera Por la parte de arriba No adivinarían Que se trata De calle San Juan Esa es calle San Juan En los años 70 Años 74 Para ese momento San Juan Como muchas otras calles No estaban pavimentadas El paso De un barrio Hacia otro De hecho Sortu Hacia Cuenaga Seguía estando dado Por la calle Mendoza Que estaba empedrado Que estaba adoquinado Y por donde pasaba El tranvía Y después pasaron Los colectivos Y el trolebus San Juan estaba cortado Como estuvo cortado San Luis Como estuvo cortado Rioja Y como estuvo cortado Y que está cortado Todo lo que es De Mendoza Hacia el sur Por el ferrocarril Sigue todo cortado Salvo San Luis Rioja Que hoy está más o menos Abierto Pero para los vecinos Se puede decir San Juan Se abre muy tardíamente Se abre en los años 80 Y se pavimenta Más o menos en esta época En los años 70 Donde podemos ver A este padre Y a esta hija Que se saca en una foto En una San Juan Muy tranquila Irreconocible Para lo que sería hoy Muy bueno Sí Bueno y esta Es justamente La contracara Que es Mendoza Que está empedrada Esta es una foto Muy interesante Porque atrás Al fondo Se ve El banco Montserrat Que hoy ya Dejó de existir Pero que era un banco local Muy interesante Que tenía varias sucursales De la familia Montserrat Era de la burguesía Rosarina De inicios del siglo XX Y que también Acá funcionaban Otros bancos Que eran bancos Aún más pequeños Que funcionaban Como cooperativas Como el Banco Alianza Que después también Cerró en los 90 Con la concentración De la actividad bancaria En pocas manos En ese momento En los 90 Pero lo lindo De acá Es la vida cotidiana De los 70 Sí Bueno Mi amigo Federico Dumbra Que es una institución Dice que hablés Algo del Club Libertad Sí Vamos a hablar Del Club Libertad Sin ninguna duda Vamos a hablar Más adelante Del Club Libertad Y vamos a hablar De los clubes En general también Sí, sí, sí Ahora Sabés que Se me ocurre Que fíjense Todos los barrios Rosario tiene una característica Tiene barrios En todos los barrios Tiene digamos Centros En todos los barrios No son microcentros Son San Martín Es una arteria Con unos negocios Poderosísimos Malverde Y también Mendoza también Pero fíjate la avidez Que presenta Calle San Juan Con respecto a Mendoza O sea Que todo Se congregó En la calle Mendoza Sin embargo San Juan Es una arteria Muy utilizada ahora Pero que Originalmente No tenía prácticamente Negocios Salvo los Pequeñas almas En el centro Exactamente Tenemos que pensarlo Como una calle más Como calle San Luis Era como calle San Luis Como calle Rioja El extrema es muy importante San Juan Claro Claro Sí, sí, sí Acá lo interesante Sí, sí Es verdad Pero eso A partir del 58 59 Antes Estábamos Pero tiene razón Tiene razón Roberto Tiene razón Tiene razón El centro progresista Porque hay muchos Sí, sí, sí Hay muchos Hay muchos Colectivos Sí Muchos conectivos A la hora de llegar a la vía Y hacían un rodeo Y entraban por Mendoza Pero después volvían Claro, claro Claro La escuela del 98 Sí ¿Hay otra foto Marcelo por ahí? Exactamente Dale No, de esta tanda no De esta tanda no Ya podemos pasar Bueno Después pasamos Gracias Muy bueno Espero que a la gente Me parece que va a andar bien Hay un chat En el chat Me pone Julián Torrici A todos Según Fontana Rosa Marcos Paz Debería ser considerada Cortada y luce En ese mismo relato Que contaste Federico Dunger Te contesta ¿Qué se puede decir Del Club Libertad de Nazcuena? Que es lo que me dijiste vos Y de Nacho Ovaleta A todos Banco Montserrat Trabajó mi padre La sede estaba En calle San Lorenzo Y después está la casa Ramón de Montserrat Está la casa En pleno centro De Rosario Hecha por Francisco de Roca Hicimos Claro Era todo Claro Y en el sector También había una sucursal La burguesía comercial Rosarina Tenía dinero Y poder Mucho poder Muy bien Sí Mateo ¿Dónde andás? Por acá Por acá ando Estás detrás De Pellegrini Hay un plano viejo Que decía Que Tu barrio Llega hasta Pellegrini ¿Vos qué decís? Bueno Ahí tenemos unos Problemitas Con Marcelo Unos problemas En el límite geográfico Nos peleamos Todos los días Todos los días Sí, sí Tenemos unas tres cuadras Dos de diferencia Roberto creo que También tiene lo suyo Pero No, no, no No hay ningún problema No, no No hay ningún problema Problemas de límite No hay Oficialmente El barrio Villa Urquiza Llega hasta Pasco Pero Viéndolo ahora Pasco es una calle más El límite fuerte Es cuando se abrió Pellegrini Así que por eso Aparte Ahí con Marcelo Vimos hace poco Que está la vecinal Ascuénaga Sur Claro De Pasco Para la vereda sur La vereda norte Perdón Claro Está justo en el límite Sobre Pasco Del lado Del norte Ahí Ahí como vemos En el mapa La Quinta Luciani Que Era una quinta Era un establecimiento Hortícola Era un vivero El más grande De la ciudad Me parece Tenía una He encontrado Algunas facturas Y recibos De la quinta Que vendía De a 60 eucaliptos A los bancos Vendía A otros pueblos Era como Un predio Bastante importante Lo que marca ahí Es Dividía el barrio En dos Fijás Ahí se ve Como algunas Estaban todas las calles Cortadas Hay como Seis calles Que cortaban Eran cortadas Por la quinta Que ya estaban abiertas Todas las otras Y la quinta Al llegar hasta Calle Pasco Es como Ahí se Estableció Como un límite Por eso se dice Que al norte De Pasco Es Ascuénaga Y al sur Es Villa Urquiza Exacto Y ustedes también Lo tienen con Belgrano ¿No? Al límite También También Tenemos también El mismo límite Con Belgrano Con barrio Belgrano Mateo Yo voy a zanjar Una cuestión Tengo un documento De Vladimir Mitolevich Dice Barrio Urquiza Avenida Pellegrini Días de los Ferrocarriles Del Estado Boulevard Godoy Y Avenida Provincias Unidas O sea que Según Vladimir Me quedo con las dos cuadras Esas dos cuadras Son de El barrio Villa Urquiza Mateo Se agarra de eso Es casi inapelable Te diría Si lo dice Vladimir Es casi inapelable Casi inapelable Habría que ir cambiando Los límites Del mapa oficial De la ciudad Que no le hacen Casa a Vladimir Sí No Bueno También lo que iba a hablar Ahora un poquito Era Algunas cosas cotidianas Que pasaban en el barrio Como contaba antes No había mucha Infraestructura Ahí Ahí Fabi Esa Y el agua corriente No había llegado Hasta principios De los años Setenta Aproximadamente Algunos privilegiados Tenían Esta bomba Que se ve en la casa Esta foto Esta foto La subieron en el grupo En el grupo de Facebook De Villa Urquiza Que era agua de pozo Pero no era potable Así que lo que comentaban Los vecinos Era que Cada tres Cuatro Cuadras Había unas canillas públicas Que es donde Tenían que ir a buscar agua Para tomar En la siguiente foto Que se ve Ahí Esa era una de las canillas públicas Que hay En realidad Esa hay Porque todavía existe Esa canilla Y como se ve Sigue saliendo agua Es increíble Que después de setenta años Siga estando En el mismo lugar Con esa forma de lápida Me contaban la gente Que en la época De carnavales Iban a buscar Iban a buscar agua Y estaban todos los chicos Ahí parados alrededor Y te bañaban Antes de que Te puedas ir Con el agua que querías Lo que debe haber sido eso Por Dios Sí, sí Estaba haciendo un mapa Hace poco De cómo La cantidad de canillas públicas Que recuerdan Los vecinos del barrio Aproximadamente Cada tres, cuatro cuadras Había una de esas Así que Después veremos De mostrarlo También lo que Cuentan los vecinos Era que era Todo calle de tierra Hasta los años ochenta En el En el ochenta y uno Se empezó a hacer El mejorado recién Y Había grandes inundaciones Como la zona era De Toda la zona oeste Antes se llamaba Bajo hondo Eran tierras muy bajas Que por eso Hemos dicho Que Terminaban siendo Baratas En su momento Esta foto Es de la De la puerta De la iglesia La roca La iglesia del barrio Así como Pompeya De la escuela Acá Nosotros tenemos Nuestra señora De la roca Y nos decían Que el agua Ahí le llega A los tobillos Pero eso era Una cuarta parte De lo que Crecía el agua Así que Tenían agua Hasta arriba De las camas Y Me contaban Que en los años En el 63 Y en el 78 Hubo dos grandes inundaciones Que estuvieron Veinte días Los vecinos Arriba del techo De la cantidad De agua Que había Y que para Rescatarlo Así Tuvieron que utilizar Los laguitos Del parque Independencia Los barquitos Del parque Digo Los barquitos Del parque Los barquitos Del parque Los botes Es sentido Esa historia Ahí vemos otra foto De Eso es Montevideo Y Matienzo Ya ahí Me pasé Al barrio De Marcelo De cómo era La zona Dan de calle De tierra Algunas Veredas Acá ya no había Zanjas Pero en Villa Urquiza Una de las cosas Que decían Los vecinos Es que Cuando se inundaba Todo No se veía En la zanja Y algunos Iban Y ponían unos palos Para ubicar Donde estaba El puente Para cruzar Contaban Como travesura Que los chicos Los sacaban A los palos Y los ponían En otro lado Para que Terminaba la gente En la zanja ¿No? Toda esa zona Es de un loteo Muy tardío Esa zona Que estábamos Viendo recién Desde Más de los Años 40 50 Y la gente Que iba a trabajar Ahí se nota Que iba a trabajar Toda esa gente Es de los años Los loteos Empezaron En los años 30, 40 Pero se empezó A poblar Recién En los 50 60 Como veíamos En la foto Esto ya Es casi Barrio Belgrano Pero Quería ilustrar Con esta foto Es un carro Lechero También Me contaban Los vecinos Que antes Pasaba el lechero El garrafero El querocenero Todo En carros Así De esa De esa forma Qué foto Siempre la calle Solí Fue famosa La calle Solí Siempre fue famosa Por las inundaciones Como tenía en Danieta También Incluso después Después de la pavimentación Fue famosa Por las inundaciones Y yo Cuando cruzaba La vía También para el lado De Chesortu Veía calle Sucre Siempre muy inundada Mirá Si no hubiera estado Las casas atrás Se podrían haber confundido Con un pisadero De un horno de ladrillo Porque mirá el barro Totalmente Hasta donde se enterró La pata El caballo Y la rueda O sea Parece un pisadero Fantástico Sí Como les decía Se inundaba Un montón Esto fue Más menos Hasta la época Que se hizo El emisario 9 Que corre por debajo De la calle Barra Que fue un gran desagüe Que alivieron Estas grandes Estas grandes Inundaciones También me decían Algunos vecinos Que se inundaba Mucho la zona Del cementerio De La Piedad Totalmente No dejando Un paisaje Agradable Para ver Agradable Hasta hace poco tiempo Eso Sí, sí Por eso Las crónicas Registran Hace poco tiempo Las inundaciones Ahí Claro Y otro Otro de los juegos Que tenían Los chicos De la época Me contaba Una vecina Es que Con las inundaciones Con el agua Hasta los tobillos Caminaban Y jugaban A ver ¿A quién se le pega Una sanguijuela Primero? Ajá Mirá vos Mirá vos Anécdotas Que me contaban Algunos vecinos Casi una zona Entre lo rural Y Totalmente Sí ¿Hay algo de fútbol Mateo? Tenemos algo de fútbol En la zona La zona oeste Acá Vizurquiza Tenía un montón De clubes barriales Me imagino Como todos los barrios De la ciudad de Rosario Me decían Que Cada una cuadra Tenía potreros Canchas de fútbol Once Este por ejemplo Es la foto Del club Ocampo Luego ya desaparecido Que Tenía la cancha Enfrente De donde se veían Las primeras fotos Que estaban antes Ahora está todo Totalmente urbanizado Pero Ahí se ve Cómo Cómo había Cómo estaban Todas las canchas Dispersas Por todas las distintas Manzanas Era como un paisaje Dominante Eso Sí Sí Tenía Y los fines de semana Se hacían los torneos Me contaban Y que tenía torneo En todas las canchitas Era Tenía torneo Intra clubes O Entre diferentes barrios Hacían los clásicos Con Gente de barrio Del Grano Barrio Escuénagas Barrio Bodoy También tenían Sus equipos Algunos de los clubes Del barrio Que teníamos En la zona Algunos ya desaparecidos Otros no El club Villa Urquiza Que sigue estando Es del año 37 El club Ocampo El que veíamos antes Defensores de River Recuerdos de Evita Ahí como decía Marcelo Antes era muy fuerte La parte política Hay un club llamado Recuerdos de Evita Esa es la foto Del club River Plate Me contaban Que algunos De los jugadores Famosos Que jugaron acá Eran por ejemplo El Gato Andrada El arquero de Central Menotti Pupo Súdica La Bruja Belén Rodolfo Avalenti Que jugó en Central Córdoba La Chocha Cazares También Ernesto Y Roberto Calculo que a ustedes Les suenan más Estos nombres Si pero yo no soy Muy futbolero Me gusta El flaco Menotti Por supuesto El Gato Andrada También es conocido Pero hay algunos Que nombraste Y está bueno Porque ¿Qué sigue? O sea Grandes jugadores La Bruja Belén Salió campeón con Racing Campeón del mundo Me parece También me acuerdo Me acuerdo De los torneos de Evita Yo no No me acuerdo De los torneos de Evita Pero Ceres Fueron muy conocidos Los torneos de Evita A nivel nacional Y estos barrios En realidad Tuvieron la oportunidad Incluso De tener pelota Uniforme Vestuario O equipo Como para jugar Si no se jugaba Con una pelota de trapo Estaba claro Sí Ahí se ve Una pelota Que no era No era muy cómoda Para andar Cabezas O una pelota Como está en esta foto Que está toda Pobrecita Está Como la que usaba El Trinche En su época Claro Sí Me decían los vecinos Que muchos de los jugadores Esto que nombré Tenían más ganas De jugar En estos torneos barriales Que en la primera De los clubes Como he escuchado Que al Trinche Le pasaba lo mismo También Claro Los mejores recuerdos De esos jugadores Que tienen Cuando cuentan Sus historias Siempre es De este tipo De lugares De este tipo De experiencias Y si nosotros Pensamos En que siempre Hablan de que Los buenos jugadores Siempre vienen Del norte del país Bueno Acá también En los barrios También Estaban los orígenes De muchas glorias De muchas glorias Del deporte Empezaban En los clubes barriales Iban creciendo Lo buscaban Y bueno Iban pasando ya A los grandes Bueno ¿Hay algo más O paso a la compañera? No, paso a la compañera Ahí creo que Pasaron todas las Muy bueno Muy bueno esto No, paso a la compañera ы Gracias.